Por favor, dadme plano de Cristina Pedroche. Esto quiero verlo yo. Pero bueno. Ay, porque quiero que me inviten a Sevilla. Muy bien. Si no te invitan, tú no puedes ir. Se puede entrar si te inviten. No, pero a las casetas. A las casetas interesantes. Y sobre todo que me enseñen las sevillanas, que todos los años lo digo. Y es que nada más que hago esto y ya. O sea, tú el baile sevillana no sabes hacerlo. No, me han dicho que hay un tutorial en YouTube que va muy bien. Pero eso comparado con alguien que de verdad en la propia feria te pudiera enseñar no tiene nada que ver. La vida moderna es aprender sevillanas en un tutorial de YouTube. Es que es una milenial. Sí, pero que es muy difícil porque tiene que mirarte rollo espejo. Entonces, claro. Es que yo lo he probado. O sea, que te has visto así para ver si alguna caseta de la feria de abril en Sevilla te invita. No, en el fondo es un poco de homenaje también a ellos, a la feria de Sevilla y a Andalucía en general por ese arte que tienen. Pues sí, que envidia que estén ahí en plena feria. Que la disfrutéis los que podáis. Bueno, ya.